El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida, podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gloriosos. Bendecida tarde, hermanas y hermanos, a través de Radio Natividad, la Emisora Católica del Táchira. Vamos a iniciar la meditación del Santo Rosario. Y como siempre se lo decimos, vamos a tomar unos minutos, no vamos a relajar, vamos a sentarnos imaginariamente unos minutos sobre las piernas de nuestra Madre, la Virgen María. Vamos a pedirle a ella que interceda por cada uno de nosotros en cualquiera de esos problemas, dificultades, situaciones que estemos pasando. De la misma manera que nos pase sanando, de manera muy especial, a quienes en este momento están en el hospital central, en una clínica, en un dispensario, en una medicatura, en un CDI, o que están en sus habitaciones, en sus casas reposando, cuidándose por eso de la pandemia del COVID. Pero no solamente en esto tiene que ver el COVID. También para todos nuestros hermanos y hermanas que les están haciendo diálisis en este momento, los que están padeciendo de cáncer, o tantas enfermedades. De la misma manera de esos problemas que a veces no tenemos para comer, no tenemos para la medicina más básica, ni siquiera para la atención, que a veces no tenemos ni para comprarnos un par de zapatos, y que nos hacen falta tantas cosas. Pero que nos falte cualquier cosa menos el amor y menos la palabra alentadora de Cristo Jesús. Me acompaña mi hermana Doris. Buenas tardes, hermana Doris. Feliz y bendecida tarde, queridos oyentes de Radio Natividad. Hoy estamos aquí junto a nuestro Señor, gozando de su santa presencia junto a Mamita María. También hoy celebramos a esos tres arcángeles. Por eso vamos a pedirle a nuestro Señor, oh Dios, Señor nuestro, que a tus ángeles has dado órdenes para que nos guarden en todos nuestros caminos. Condúcenos, condúcenos sin tropezar por tus sendas. Haz que busquemos continuamente tu rostro. Danos la castidad del corazón y del cuerpo. Señor, envía a San Miguel Arcángel, príncipe supremo, en auxilio de todo nuestro pueblo venezolano, a fin de que lo defienda en las batallas contra Satanás y sus perversos ángeles. Señor, también te pedimos que nos protejas, que protejas nuestras vidas en la tierra, por los ángeles que te asisten continuamente en el cielo. santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, rueguen por nosotros. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Amén. Los invitamos entonces a disponerse a estar aquí junto a ese Rey de Reyes, a ese Señor de señores, como Él quiere, como Mamita María quiere que estemos junto a Él, en el rezo del Santo Rosario. Que nos falte todo, hermana Doris. Nos acompaña en la parte técnica la señora Zayda Cárdenas, la hermana Doris, y por aquí quienes habla René Silva, vamos a meditar el Santo Rosario con mucha fe, con mucha devoción. Que nos falte todo, menos el amor de Cristo Jesús. Y es que, si no nos falta el amor de Cristo Jesús, pues es lógico que no nos va a faltar nada. Así que mucho ánimo, mucha fe, mucho optimismo. Hagamos un rosario, meditemos un rosario, con mucha fe, con mucha devoción. Pidiámosle a nuestra Madrecita Bella, la Virgen María, que nos tome, nos siente un ratico sobre sus piernas. Contémosle todas esas preocupaciones, todas esas cosas que en este momento nos han colocado la vida un poco gris, turbia, con truenos, con relámpagos, pero sabemos que colocando todo en manos de ella, en su intercesión y en la obra de Cristo Jesús, en su amor, en su misericordia y en su ayuda, porque Él todo lo puede. Él es el alfa, el omega, Él es el principio, Él es el fin y Él lo es todo. Él es el centro de nuestras vidas. Por eso, aquí estamos, Señor. Como Tú quieres, nos reúnes y aquí estamos, Señor. Aprovecho para colocar una intención que nos llega por el alma del Señor Carlos Alberto Pirela Simancas. De la misma manera, por acá nos llega por el alma de Álvaro González Díaz y Soyla Silva, por la salud de la señora Mari Dinamari Cárdenas de Servita, que estos días va a ser operada para que el Espíritu Santo la pase sanando y la ayude en este momento de esa operación. Igualmente, por el alma de Carlos Alfonso Contreras Pérez y también por el alma de Giovanni Capra, Elba Goites de Capra, para que nuestro Señor Jesucristo les tenga la gloria de su reino descansando en paz y coloquen todos ustedes, amigos, hermanos, hermanas, oyentes, cada una de esas intenciones, cada uno de esos problemas, cada una de esas situaciones que usted siente que en este momento le agobian, le tienen triste, pero vamos a tomarnos de la mano de Cristo Jesús y del otro lado vamos a tomarnos de la mano de nuestra madre la Virgen María como cuando éramos niños que teníamos tres, cuatro, cinco añitos íbamos a cruzar la calle, íbamos a cruzar la avenida y resulta que nos tomamos de la mano de mi papá, nos tomamos de la mano de mi mamá y yo paso esa avenida o esa calle tranquilo, así lo vamos a hacer, vamos a tomarnos de la mano de Jesucristo muy presente en la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento del altar y de nuestra hermosa madre, la Virgen en cualquiera de sus advocaciones. Recordemos que vamos a iniciar el mes del Santo Rosario y ya estamos contemplando y venerando a esa madre hermosa en su advocación de Nuestra Señora del Rosario para que al final de esta Santa Oración nos acompañen en el segundo día de la novena a Nuestra Señora del Rosario. Disculpe, hermana Doris y hermana Zayda, porque donde se reza el Rosario no falta lo necesario. Bueno, queda todo dicho con estas pequeñas palabras que son muy grandes, lo dicen todo, no va a faltar absolutamente nada en sus vidas. Amén. Iniciamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obrigracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y hoy, en este miércoles, contemplamos los misterios gloriosos. En el primer misterio glorioso, contemplamos la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, otros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es madre de gracia, madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, gran señora. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sed la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Santo Cristo de la Grita. Ruega por nosotros. Arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Rueguen por nosotros. Amén. Amén. Continuamos en la meditación del Santo Rosario. Aprovecho un mensaje que nos envían para colocar en intención a Nancy del Rosario, a Carmen Cecilia, a Camilo Alejandro, a Robert Zambrano y Álex Roberto Zambrano. Para que nuestro Señor les pase sanando, les ayude, les cuide y les bendiga en cualquiera de las necesidades. Igualmente, hermana y hermano, usted en este instante coloque esa intención. Cristo Jesús está escuchando. Nuestra Madre, la Virgen María, ella está intercediendo en este momento por cada una y cada uno de nosotros. En el segundo misterio glorioso, contemplamos la ascensión del Señor a los cielos. Lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Santo Cristo de la grita. Ruega por nosotros. Arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Rueguen por nosotros. Amén. Amén. Continuamos meditando el Santo Rosario a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Nos llega mensaje para encomendar a Joaquín Moreira de Carvalho y de la misma manera a la señora María Eugenia Freire de Carvalho. Que Dios los tenga en la gloria de su reino descansando en paz. Amén. Amén. Y en el tercer misterio glorioso, contemplamos la venida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico y María Santísima. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío. Perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Bendito, alabado y adorado. Sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sed la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Santo Cristo de la Grita. Ruega por nosotros. Arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Rueguen por nosotros. Amén. Continuamos en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, meditando el Santo Rosario con mucha fe, con mucha devoción, sentados aún en las piernas de nuestra Madre, la Virgen María. Le estamos comentando todas esas cosas que nos preocupan, las enfermedades, las situaciones, todo lo que nos pasa. Y ella ya está intercediendo. Nuestro Señor Jesucristo está escuchando cada una de las plegarias. Y en este momento le encomendamos de manera muy especial a todos esos hermanos que están padeciendo de alguna enfermedad, que están en un hospital, en una clínica, en un dispensario, en una medicatura, en un CDI, o quienes están en sus casas en este momento guardando reposo. También pedimos por todos sus familiares, porque en este momento también la familia, cuando tiene a un ser querido en algún momento de enfermedad, pues también sufre. Y le pedimos por cada uno de estos hermanos que están en esta situación también, para que ese familiar sea sanado y esa preocupación o situación pues se acabe. Y en el cuarto misterio glorioso contemplamos la asunción de Nuestra Señora en cuerpo y alma a los cielos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Bendito, alabado y adorado, sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado, sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sed la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. San Francisco de Asís. Ruega por nosotros. Santo Cristo de la Grita. Ruega por nosotros. Arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Rueguen por nosotros. Amén. Amén. Estamos meditando el Santo Rosario a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Colocamos en la intención al señor William Enrique Medina, para que nuestro Señor Jesucristo lo tenga en la gloria de su reino, descansando en paz. Igual, todas esas intenciones, hermanas y hermanos, que usted en este momento esté recordando. Colóquela. Está sentado. Recuerde que está sentado hoy en las piernas de nuestra madre, la Virgen María. Y usted le está pidiendo a ella, le está hablando, le está comentando todas esas situaciones que lo tienen triste, que le agobian y que usted necesita la intercesión de ella. Y sé que nuestro Señor Jesucristo, como siempre, sonriente, nos va a decir como en muchas ocasiones se lo dijo a tantas personas que tuvieron fe y que lo dice en su palabra, en la Biblia. Por tu fe has sido sanado. Vamos a colocar también en este último misterio a todo el clero, al Papa, a los obispos, a todos los sacerdotes, así es. A las religiosas, a los seminaristas, a los laicos comprometidos, a todos los grupos de apostolado, a Radio Natividad, a la Casa de Oración, a cada una de nuestras parroquias, a cada uno de nuestros sacerdotes, a cada una de las personas que dirigen nuestra iglesia a nivel mundial. Y aquí, pues de manera especial, a nuestro obispo, monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez y a su obispo auxiliar. Amén. Que así sea, que el Señor les dé gran sabiduría para que ellos, como buenos pastores, también estén allí, dándonos a conocer más y más de la palabra del Señor. Amén. Amén. En el quinto y último misterio glorioso, contemplamos la coronación de la Santísima Virgen, como reina y señora de todo lo creado, una mujer vestida de sol, coronada con doce estrellas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Bendito, alabado y adorado, sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sed la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. San Francisco de Asís. Ruega por nosotros. Santo Cristo de la Grita. Ruega por nosotros. Arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Rueguen por nosotros. Amén. Virgen Purísima y Castísima, antes de su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, en su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ofrecemos las letanías a nuestra Madre, la Virgen María. Madrecita, intercede por cada uno de mis hermanos que en este momento están sentados en tus piernas con mucha fe, con mucha devoción, pidiéndote sanación, pidiéndote ayuda por cualquier situación, problema, dificultad, por falta de alimento, por falta de medicina y por muchas situaciones que nos agobian en nuestro quehacer diario. Escucha e intercede, Madre, y que nuestro Señor Jesucristo nos ayude a solucionar todas esas dificultades, todos esos problemas que el Espíritu Santo, el paráclito, en este momento, pase por todos los hospitales de San Cristóbal, del Táchira, de Venezuela y del mundo, y todas las habitaciones, casas donde hay algún hermano enfermo, lo pase sanando. El Espíritu Santo, en este momento, nos va a pasar sanando de cualquier enfermedad, y nos va a pasar sanando de cualquier problema o dificultad que tengamos. También vamos a colocarle a esa reina hermosa, a pedirle por la vida, para decirle, reina hermosa, intercede por cada uno de esos niños, por cada una de esas mujeres que están embarazadas, para que acepten con amor, con sacrificio, a esos seres que vienen a la vida, para que no les quiten la vida, para decir no al aborto. Y tanto niño que está abandonado, tanto niño que los han dejado solos, como si nada, pero que con nuestra oración, Cristo Jesús los va a tomar de una mano, y nuestra madre, la Virgen María, los va a tomar de la otra, y los va a llevar por el mejor camino, y los va a cuidar siempre. Igualmente, coloquemos a nuestros adultos mayores, tanto adulto, tanto ancianito, tanto abuelito, que pasa hambre, que pasa necesidad, y que se preocupa porque a veces no consigue ni para el alimento. Para que Cristo Jesús multiplique los panes, multiplique los peces, y nunca nos falte a ninguno el alimento de cada día. Amén. Que así sea. Señor. Ten piedad de nosotros. Cristo. Ten piedad de nosotros. Señor. Ten piedad de nosotros. Cristo. Óyenos. Cristo. Escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Misericordia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre de la Esperanza. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros Madre castísima Ruega por nosotros Madre siempre virgen Ruega por nosotros Madre inmaculada Ruega por nosotros Madre amable Ruega por nosotros Madre admirable Ruega por nosotros Madre del buen consejo Ruega por nosotros Madre del creador Ruega por nosotros Madre del salvador Ruega por nosotros Virgen prudentísima ruega por nosotros, virgen digna de veneración, ruega por nosotros, virgen digna de alabanza, ruega por nosotros, virgen poderosa, ruega por nosotros, virgen clemente, ruega por nosotros, virgen fiel, ruega por nosotros, espejo de justicia, ruega por nosotros, trono de la sabiduría, ruega por nosotros, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, vaso espiritual, ruega por nosotros, vaso digno de honor, ruega por nosotros, vaso de insigne devoción, ruega por nosotros, rosa mística, ruega por nosotros, torre de David, ruega por nosotros, torre de marfil, ruega por nosotros, casa de oro, ruega por nosotros, arca de la alianza, ruega por nosotros, puerta del cielo, ruega por nosotros, estrella de la mañana, ruega por nosotros, salud de los enfermos, ruega por nosotros, refugio de los pecadores, ruega por nosotros, consuelo de los migrantes, ruega por nosotros, consoladora de los afligidos, ruega por nosotros, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, reina de los ángeles, ruega por nosotros, reina de los patriarcas, ruega por nosotros, reina de los profetas, ruega por nosotros, reina de los apóstoles, ruega por nosotros, reina de los mártires, ruega por nosotros, reina de los de los santos. Ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original. Ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos. Ruega por nosotros. Reina del santísimo rosario. Ruega por nosotros. Reina de la familia. Ruega por nosotros. Y reina de la paz. Ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y misericordia de todos nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración. Te rogamos, nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición. Que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado original concebido. Estamos llegando ya al final de la meditación del Santo Rosario. Aprovechamos de colocar unas intenciones que llegaron a última hora. Rosario de Guerrero, Flor Sánchez, Alicia Suárez, Jaime Pérez, Midalia Morales y Miguel Montañés. Que Dios los tenga descansando en paz y también a todos quienes han pedido sanación en este Santo Rosario, en esta meditación, pues nuestra Madre, la Virgen María, va a interceder por cada una de esas necesidades de sanación y todos esos problemas para Cristo Jesús son fáciles de resolver. Solamente que debemos continuar orando, orando, orando y tener mucha fe en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores. Él es el único. Nuestro Creador, Cristo Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar, nos va a bendecir, nos va a salvar y que no se nos olvide, además de orar por los enfermos, por quienes tienen tantos problemas, pedir por nuestra querida patria Venezuela. Muchísimas gracias a todos por estar allí. Que Dios les bendiga y les conceda una feliz y bendecida noche. Ya saben, no se aparten. Venimos con el segundo día de la novena a Nuestra Señora del Rosario. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, todo lo que hacemos con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar, el Sagrado Corazón de Jesús y el Espíritu Santo. Nos acompañó la parte técnica, la señora Zayda Cárdenas, mi hermana Doris, y por aquí quienes habló René Silva, agradecidos de compartir con todas y todos ustedes esta meditación del Santo Rosario en el cual Cristo le dijo a los apóstoles, vayan por todo el mundo, pregonen, prediquen mi palabra. Y de eso tenemos que hacer todos los días, salir a levantar a tantas personas que se han caído en este momento. Darles la mano y decirles no tengan miedo, tengan fe, porque Cristo Jesús está con todos nosotros. Que Dios nos bendiga. Amén.